Si puta Si puta Esto nada mas es un juego Es que es mentira Es que es mentira madre Por que es los pululos Cuentenme Hola mi gente Yo soy MomosSB Estamos con los tios Acompañando aqui a mi brother Mi gente nos hemos venido a San Pedro Perula Pan A una feria de emprendedores Llamado los pululos Asi que no se pierdan este nuevo gran video Aqui acompañado con el tio Mi gente que esto va a estar Pura uva Aquí miren les presento Al campanario legendario Miren Ahi esta donde cayeron los bombazos Dicen Alla por 1839 Donde hubo aqui Una guerra entre Francisco Morazán Y un vergo de Cerotes Aqui nos acompaña nuevamente El tio Bloch Representando Digo aquel Cojutepeque Hey aqui parte de Cuscatlán Teniamos que venir si o si Acompañando al brother Me extraña en tu casa No gracias por la invitacion Que me has hecho a mi propia casa No hombre Estamos en el campanario De San Pedro Perula Pan La verdad Yo no he oido muy bien Las historias Porque casi no me he metido mucho Al tema Pero la verdad que esta bien interesante Una parte Alli que hace ratito me sonó Bueno pues mi gente Continuamos aqui con medio recorrido Este cerro No se como le dicen Pero ya me va a decir El compañero aqui abajo Que nos esta Medio haciendo una invitación Aquí que vengamos a grabar Vaya señores Miren Aquí donde nos encontramos ahorita Donde esta el tío blanco Miren Ahí estan las campanitas señores Donde Aquí en este lugar Hubo un tremendo evento De guerra señores Por San Pedro Perula Pan Entonces vayan Aquí les voy a enseñar un poquito Del señor este Francisco Este es el pecho Me dijeron Ven Ahí esta miren General Francisco Morazán Héroe y Martin De la Unión Centroamericana Aniversario de la batalla Dice De San Pedro Perula Pan 1839 A 2007 Uuuu Señores Miren cuanta historia Ahí esta el señor ese Miren por el Es que pues si Pudieron ponerle aquí En honor a la batalla De San Pedro Perula Pan Vaya Hoy si señores Nos vamos a Apululu Y sabes que es Apululu Apululu Es un pescadito Me dicen aquí Un pescado Y se le conocía Llamado Jailín Ahorita nos van a explicar Un poco allá abajo Miren 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 Ahorita vamos a dirigirnos A una feria de emprendedores Yo vengo en realidad En busca De los famosos Tamales Ticucus Miren aquí esta creo yo El salón de usos múltiples De aquí de la zona De San Pedro Perula Pan Allá anda el tío Miren gente con Toño Allá anda con todo el brother Ahorita nos hemos venido Aquí a medio medio Echar un recorrido Se ve que va a estar bueno Se ve que va a haber cerveza Guaro y de todo señores Vale Miren este es el salón de usos múltiples señores Imaginen que por acá Se han de Grabar ciertos eventos Aquí pues De fútbol Sala Baloncesto Y toda la onda Tenemos la dicha De venir a probar ciertas cositas Por acá Vamos a Aquí estamos miren En la parte trasera de la alcaldía Miren Aquí se ve que esta Pro Allá esta el mero tío Miren Esta con todo Este es un Como un medio mural Miren gente De lo ocurrido Aquí en la guerra En la guerra De San Pedro Perula Pan Si miren Bueno A darle a lo que venimos chicos Señores Ahorita mismo Me voy a volar Un tamal Nextapete De Camarón Señores No me voy a quedar con la gana Sino de aquí con la niña Alie pues La niña Alie Puro mambo la voz Si quieres que ir Puro leña 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 Para los amantes De los camarones Miren Miren Aguaquedero Puro leña Para los amantes Me voy a comer Horaquedero Sonido D listo Estadio Puro leña Puro leña Puro leña A principiam Puro leña Sólo Las El Me Me Mas A Camarón Sote va, eso no es un camarón ¿Quieres tu camarón? ¡Buena! Se ha mandado, García Luzi se ha mandado Sí, qué bueno Y como digo mi tío, yo lo que me quiero ¡No hombre! ¡No está para el gordo de Soyaciti! Etiqueten al gordo de Soyaciti ahí para que venga a probar un Ixtapite ¡No! 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 ¡No está para el gordo de Soyaciti! ¡Mínimo! Y la semana que nos probamos los ticucos, los triangulares ¡No haremos que servarle! ¡Tercera semana de agosto! ¡Terno domingo de agosto! ¡21 especialidades de tomate! ¡Dia por uno! ¡No me da nada los ticucos! ¡No me da nada! señores después de comernos esa yuquita y patrocinado por la niña alivian buena ahora vamos a ir a probar más pero vamos a probar un poco de lo que pues si se ve por acá tal vez no de todo pero lo que sí quiero saber y probar pero un buen chaparrazo un chaparro pero que sea de esos tradicionales de esos que estén pero de los que me hicieron nombre eso estaba potente y creo de que vamos a ver qué cara pone aquí nada más faltó nada más el fin invita a la gente de la gente diga el nombre de local como se llama invitando a este porque le dicen lo que le dicen a pululo a su salud vamos a ver pues es verdad el gaso en el año pero más de verdad hasta los mangos hombre ya no tiene la pena usted como este ya le pegó invito a la gente y para que vengan aquí al local de que torta verdad que anotas querías aguilar vaya cortas burritos hay de rey de cerdo de pollo chorizo mixto de birria cuando se pone por acá una vez al mes porque quedan invitados excelente bueno eso pues sí no lo voy a perder porque ya para estar con el tapis buenas miren la cara y por acá pero no son colombianas invítenme a la gente aquí para que vengan a conseguir la crepita y pues como pueden ver diferentes reprendedores venden carne churipanes panes con pollo torteles minuta y pues yo voy a estar vendiendo crepas así que cuando quieran venirles a probar aquí que chido gracias gracias gusto gracias que buena onda la gente mira hey la gente como leñazo que dice mi leñazo sabroso como fue por qué quiero ver vamos a ver riqueta no pierde el tiempo vamos a ver aquí está danilo aquí está danilo vayan señores andale gracias oiga estamos a la hora es un gusto pendiente ahí jajaja ¿me quieres probarte? uy ¿qué onda? ¿qué onda? el racho mira esta gente me quiere ¿qué te probaste? mira chel es que ese mexicano probémoslo porque no lo vemos después vamos un y uno dale vamos primero riquis ahorita vamos a probarle un leñazo como el del tibio del monte de san juan señores ay no san pedro por la pueblo hey de san pedro por la fama invíteme la gente aquí para que prueben el leñazo a dólar capital del cielo leñazo mire enrique mamá perdoname mamá no sé lo que hago ay es que yo la voy a aturar mamita yo no soy polo profesional hasta los sentines hasta los sentines mire enrique de esto lo que mire rancho escondido licor de agave uh la la ay a como el tapis a dólar a dólar excelente para matar la goma ay yo lo que estoy rogando que no me vayan a pegar mi mamá por lo que quiere mamá disculpame por lo que voy a hacer ahorita en este momento ahí me van a ver las señores suscriptores ahorita voy a aturar la cara ustedes no han visto todavía uno dos tres ya señores está potente arrepiente yo para ser sincero arrepiente ay buena onda aquí tenemos mis heradas ay que buena onda Ricky esto estuvo potente miren aquella que está allá no aturró la cara miren que tal de hecho yo lo sentía hasta el alma es que la experiencia va a usted yo he contido su marzo ¿cómo lo entiste? no yo no lo entiste como aguarumazo no no lo entiste como aguarumazo ay buena onda gracias para la bomba vaya ah vaya invítanos aquí las micheladas pues vamos a ver invítale a la gente que nos va a estar viendo micheladas y bueno estamos aquí en el mercadito de San Pedro pueden encontrar de hecho ahí está la variedad de micheladas que buena onda de amarillo de chamó y demás también tenemos minutos ahorita que está y con piquete también sí también vale con piquete minutos con piquete de hecho hay una variedad de micheladas wow mira enrique esto está bueno aquí está bueno mira ahí está el mango preparadito ahí una vez al mes se pone por acá cuando se pone al mercadito de San Pedro aquí estamos y ustedes no tienen así como un local definido ¿no? por ahorita no pero trabajamos de líder y trabajamos por eventos privados también como Ice Truck Chef que buena onda nos van a encontrar en Facebook y en Instagram ¿cómo? como Ice Truck Chef que chido bueno estamos a la orden un gusto cuídese nos vemos un gusto cuídese pendiente ahí estamos a la orden ya me hicieron que me tomara el tapi imagínate señores esto está bueno esto está rico está sabroso uff que riquísimo ya me hicieron que me echara el tapirulazo no hombre no te confío no te confío no te confío uff yo siempre me ha gustado este pueblo nunca he pasado dos veces he pasado pasado pero nunca me había detenido a aquí hombre está bueno está bueno vamos a ver vamos a ver los panes ahora está la panes panes con pollo vamos a ver los panes con pollo pues papá no hay que decir que hay pero vaya de Tim Marín de Docting tú caramáter a ti te lo pues va aquí adiós buenas ¿qué tal que tienen por acá panes con pollo tenemos panes con pollo y enchiladas enchiladas y carne a la plaza invíteme a la gente aquí que va a ver el video que una vez al mes se ponen por acá nosotros estamos siempre en mercaditos los pilulos una vez al mes siempre procuramos tener los primeros o más allá cuatro aprovechando la fecha de pago y aquí estamos nos invitamos a que vengan a editarse va con nuestros platillos típicos tamales aquí tenemos solo enchiladas tamales ticuco no tiene al otro lado el que ganamos ya lo probamos también que buena onda estamos a la orden un gusto yo ahorita ya sentí que me hacían tú gracias vamos a buscar primero como el ticuco como el ticuco buenas buenas que tenemos por acá mi hermano que tenemos por acá te digo nosotros somos sorbos bistro y café hoy estamos en activación sorbos sorbos bistro y café hoy estamos en activación aquí en saperro primera vez hoy a Stephen han estado por acá no nosotros tenemos nuestra cafetería nos pueden visitar ahí en la tibeta abrimos de 4 a 8 desde miércoles a domingo buena onda estamos ahí chivo chivo damos la orden hay más está bueno gracias buenas que tienen por acá mamá no me estuvo bueno esto tan buena estaba tan rica está ay que buena onda excelente que bueno invita a la gente siempre por acá invita a la gente invita a la gente que venga aquí si no pues siempre estamos aquí a la tibeta como está que la gente venga a apurear en estos de gotes de piña que bueno gracias abeca vamos a la orden ahorita vamos para ahí buenas 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 que tal un gusto preparando un manguito que tienen por acá de gotes de gotes de gotes de gotes de gotes esto es piña piña o piñuela piña 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 de los tostados de los tostados ticucos también hay ticucos no tiene no no vengo atrás de gotes llevo lo que estamos buscando yo vengo por los ticucos usted es que logra si muchas veces si desde la mañana estaba buscando de los ticucos estamos a la hora entonces vaya aquí don chicho ajá que tal ahhh ahí me dijo don dennis que aquí es don chicho el famoso chicho cuéntenos un poco de usted pues don chicho que tal como estamos por ahí gracias a dios siempre en la lucha es que bueno usted don chicho aquí fue alcalde no no yo fui trabajador trabajador de la caldilla que buena onda que buena onda y me contaron ahí denis me contó de ustedes ajá si vea ahí me conté ajá ahí me contó de ustedes que usted antes apoyaba bastante a la gente y sigue apoyando invíteme a la gente pues que vengan aquí a estos festivales ahorita pues estamos invitando aquí a las personas que nos tengan a acompañar a las compras de todos los que hay en el mercado los pululú mire y por qué los pululú cuéntame pues dice que como ellos así me tomaron el nombre va entonces ellos de peces ajá ajá ellos dependen el nombrecito ay qué bueno gracias conchicho ahí estamos qué bueno qué bueno qué bueno estamos a la hora un gusto qué buena onda famoso chicho buenas buenas los mangos los copos con piquete no con piquete no no invíteme a la gente pues que vengan aquí a consumir los coquitos vengan a consumir los coquitos para que se refresquen qué rico pero sin piquete dígan eso qué bueno qué bueno miren aquí ve están los coquitos rico y sabroso qué buena onda qué bonito qué pensás vos de esto que estamos aquí recorriendo pequeño pero sabroso ahorita ya te hormigue a la panza la mía me hormiguió sí pero mira así me pongo pero ahorita te voy a aguantar no es como el chaparro no pero te voy a contar a mí me gusta yo no esperaba que estuviera bueno voy a preguntar hablando un poco con la gente interactuando que es otro nivel para ti me ha gustado la verdad el ambiente la convivencia y la compañía entonces nosotros vamos a seguir a ver qué seguimos encontrando ahí te sale un poco vamos a hablar por ahí pues buenas bueno como usted a tuve el gusto y vende que hace ratito que tal que tiene por acá tenía o tiene hay solipanes cochilla dos vegetales y puré de papo que bueno invíteme a la gente que va a estar viendo este video para que vengan una vez al mes estamos esperando una vez al mes en el mercadito con todos aquí los esperamos para que vengan a disfrutar nuestra cupida y la fecha más o menos que se pone siempre los últimos de mes o los primeros pero tendría que ser siempre fin de semana fin de semana que excelente que bueno fin de semana mire y hoy no ha habido por aquí ticuco no creo que no han traído uno o más no no han traído coctelitos 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 de camarón de conchas porque eso es coctelito ahorita nos estará amor aquí nos estará y aquí 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 también pero ahora lo hemos hecho para que aquí no andale estamos probando de todo un poco pero ya ya vamos ya vamos excelente el otro otro mes sería que pierda el cerdo bueno gracias que bueno mira aquí los fresquacitos y aquí fresco con piquete nosotros venimos en busca de leñazo y un buen un buen zarandazo quiero yo invítame a la gente pues invítame a la gente aquí pues aquí estamos en el marcarito de las cánulas oficina de los diferentes tipos de leñazos tenemos diarraillán y tenemos ahí el toque o sea que si yo quiero un fresco con piquete me lo hace lo hago por gusto y aquí qué precio tiene los fresquacitos pues el fresco tiene 35 sin piquete y con piquete 2.35 porque el piquete vale 2 dólares así que aquí lo esperamos y pues venga a disfrutar con este calor hace falta un refresco excelente qué bueno qué buena la hora de nancy rickis de arrachá y de mamey con el de mamey lleva con ándale qué decimos con con si lo probamos adivinemos adivinamos pueden probemos o sea que lo hacen aprovechamos uno para otro este es de piña con mamey piña con mamey tenemos el de arraía también de joyaca este no hagamos algo que travesura barro no queremos revolvernos mucho que ya la venimos revolviendo ponernos un tequilazo con con mamey como como pero en dos separados el tapirulazo aparte no no como que mezclado separado un poquito cada que de uno a dos exacto este chel le quiere que nos pongamos yo ya lo voy a poner a la master no no señores esto está buenísimo está sabroso no hombre qué buenísimo mira hay más crepas ahí mira crepas ahí se van a dar flechita la vea ahí está crepas ahí está crepas ahí está bueno ¿cuál quieres ponerle elisa elisa de concierto mamey mamey vamos mamey está un poco mamey no nos vamos a echar hielo porque no se puede ah va excelente mira mira y para qué es lo que nunca se debe botar ni una gota ay ya sabes es lo que no se tiene que botar ni una gota señores esto está buenísimo está sabroso no hombre miren allá está un negocio allá está otro ustedes pueden venir a degustar y disfrutar aquí ¿cómo estamos? aquí quiero que me definas la palabra pulul aquí la gente ninguna ¿verdad? venido me lo dijiste el yo que era un pez se llamaba pulul y había un río que se llamaba pululapán 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 y de ahí se deriva pululapán mira y la señora que me dijiste del doy por acá está pato ya hablamos con ella y dijimos que podemos agendar una cita para los ticucos hay bastante paridad que no haya de otros si me estaba comentando ella que buena onda pero ya pasó o va a ser todavía no va a ser ah de veras que buena onda invítame a la gente para las caminatas que me dijiste hay bastantes cosas está creciendo el turismo y pues nada se han invitado a caminar a las rutas que están esa propia pan travel y los chichos trabajando en el turismo en la economía local hablando de chichos el famoso chicho me dijeron y hablamos con él ahí también buena onda los chichos hay que buena onda alguna página que tengan ahí para que te sigan los chichos y por la pan travel ahí pero la pan travel pero a que pilul pululu no tiene página está el mercadito pululu mercadito pululu hay un grupo que se llama el mercadito pululu y se llama alrededor de 5 mil buena onda buena onda gracias ahí gracias por la invitación también estamos a la orden vamos a probar esto rico me gusta y a pesar de que solo es la mitad solo es la mitad madre mira ay mamá más que llevo el segundo usted más que llevo el segundo bicho si yo me siento medio surumbo y falta el rodeo falta el rodeo ya vamos a ir vamos a estudiar en el rodeo también no está malo o sea no es no es si no está mal es de vida no o sea que no está rico usted pero no se siente mucho pero con tequila de piña de piña de reyán de piña con no sé qué de piña de piña con mantico está bueno está saludito yo salgo ahí por los buenos amigos ahí que están viendo el video saludito ahí bueno a mí me le echaron yo siento que yo no llevo mucho y solo uno se lo echaron no se siente solo yo lo siento este lleva mamey marpita con piquete a este le aplicamos un sorbo este vale dos dólares así como ellos están no hombre está bien potente este es para niños desde que le doy a mi hijo de dos años es rico está bueno y refrescante no mames que pasó me estás asentando no a mi me lo echaron no pero no está aquí el no se le para mamá no me vaya pegando mamá esto nada más es un huevo oiga mamá es que es mentira este trago es de mentira madre verdad que es de mentira el trago que no me va a pegar mi mamá me va a pegar mi mamá usted vaya vaya vio mamá oiga no me vaya a pegar mamita ya veo una me va a pegar mi mamá ahí anda el Farruko Pop gracias ya ven que Farruko Pop no se ha muerto miren ya miren ya está miren Farruko Pop anden en salvador señores miren ahhh quien dijo que no pues miren al de preguntarle al de preguntarle Farruko Pop amigo amigo Farruko Pop a la con todo te voy a escuchar una la pista que es el próximo grabación hay que ver el próximo video pues señores hemos llegado al final de este gran video aquí en la ciudad de San Pedro Peruglapán probando los nexcapites aquí mi brother el team aquí mi brother el tío blog algunas palabritas de este tenemos su lugar mi viejo ey sin palabras no hombre la verdad que este lugar está súper bueno ya oyeron para las personas que están interesadas en venir a probar un poco de la gastronomía de San Pedro Peruglapán pero en un solo lugar pueden venir los fines de semana creo que el último fin de semana cada fin de mes el último fin de semana el último fin de semana de cada mes quiere decir que digamos sábado y domingo aquí lo van a encontrar van a venir van a probar comida eso sí traiga piso y no es caro obviamente no es caro y son amantes del ve si no traen si no traen la si no pueden pasar la pasan pasan trayendo la de chaparro de y de mi chapa y aquí se la andan ve es relajado pero también aquí bichos de dos pesitos no pasa un trappi mira ey frescaso contame frescaso contame primera vez que lo pruebo y no no me pareció tan bueno pero tampoco ey los nexcapites señores ahí riquísimo ahí con la niña Ali también está la niña Pati me mencionaron por ahí icónica señora aquí de la de los meros ticucos pero esta vez señores no hubieron señores pero esperamos que muy pronto ya va a haber en unos mesesitos festival del tamala aquí en San Pedro Peruglapán con mate veintiún dijeron ma si más de veintiún varia de palla pero eso guardense lo que es para la tercera semana de agosto el tercer domingo de agosto si rico señores tin algunas palabras tin ahí se invita pide que venga aquí a San Pedro Peruglapán que es un municipio de lujo excelente si es que le gusta tomar a rato sale el canal del Team SV puedes hacer bueno tenemos hecho nos vemos en una próxima aventura para MomoxSV salud ook